que uno de los grandes retos que vamos a enfrentar es el cambio climático. Los recursos naturales no son una herencia de nuestros padres que podamos dilapidar, son la herencia de nuestros hijos que debemos cuidar y preservar. Y en este sentido veo aquí a muchos adultos mayores y qué es lo que sucedía anteriormente. No había conciencia de la importancia de cuidar los recursos naturales. Y veíamos cómo se talaban los bosques. Estábamos pensando simplemente en cómo generar riqueza en el corto plazo y no dándonos cuenta de lo que eso iba a implicar en el mediano y en el largo plazo. Y uno de los más importantes es el agua. Y por eso debemos llevar a cabo este plan hídrico en donde reconocemos los retos que hay por delante. El impacto negativo en la salud que tienen las aguas negras. Por eso la importancia de invertir en plantas de tratamiento. Y estamos haciendo una estrategia conjunta con la CNA. Reconociendo que en el pasado se hicieron muchos esfuerzos e inversiones muy importantes en decenas de plantas de tratamiento que hoy no están operando. Por ahí empezamos. Un diagnóstico de ver caso por caso cuál es el problema específico de las plantas que ya existían en Puebla, que en algún momento se hicieron y que hoy no están operando. Y pueden ser desde obras que quedaron inconclusas hasta obras que tenían alguna tecnología que era demasiado costosa de operar y que no hacía funcional el proyecto. Y estamos tratando de corregir. Ese es el primer paso para que iniciar plantas nuevas si podemos rehabilitar inversiones existentes, aprovechar los recursos públicos que se han invertido. Pero también reconociendo dónde hay contaminación, dónde podemos actuar con plantas de tratamiento y sobre todo en qué forma podemos aprovechar esta inversión, porque estamos hablando de 5 millones 300 mil pesos que se invirtieron para esta planta de tratamiento, de recursos estatales, federales y municipales. Obviamente tenemos que primero cumplir con la ley, hay una normatividad que marca la CNA sobre el tipo de agua que puede entrar, por ejemplo, en los ríos, en todos los mantos acuíferos federales, se tiene que tener una calidad mínima. Eso es cumplir con una norma que establece el gobierno de la República. Eso por supuesto es una obligación y cuando no se cumple hay sanciones económicas, tiene que pagar el municipio, tiene que pagar el gobierno del Estado por estar descargando aguas negras, aguas sin el tratamiento adecuado en mantos de acuíferos del gobierno federal.